¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que tenemos por acá un mega unboxing por parte de Huawei, donde estaremos conociendo la MateBook D de 13 pulgadas, también por supuesto el P40 Lite, un teléfono de gama media que trae características muy interesantes que en este video vamos a conocer. También tenemos por acá las mini speakers de Huawei, son unas bocinas que funcionan de manera simultánea, que sinceramente brindan un sonido bastante fuerte. También por acá tenemos el Watch GT 2e, esta versión un poquito más sport que la que tengo aquí, que es la segunda versión del Watch GT 2. En este caso tenemos una versión deportiva que tiene muy poquito en el mercado que salió, pero el día de hoy lo vamos a conocer. Así que pues nada, sin más que decir, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar por abrir en este caso el Watch GT 2e, que es una versión un poquito más sport que la que tengo, que es la versión 2. Ya estoy muy emocionado por abrir todos estos paquetes, sin embargo con calma. Vamos a comenzar por abrirla, por aquí tenemos un cúter para quitarle los respectivos sellos. Por aquí uno, por aquí el segundo y listo. La verdad es que es una caja muy sencilla, bastante parecida a la que vimos en la versión 2. Así que bien, vamos a retirar esta tapa y listo. Vean la presentación de este reloj. Es bastante bonito y muy curioso cómo adaptan justamente las cajas para tener esta presentación que al final del día nos da Huawei. Sinceramente estoy encantado, me gustó muchísimo esta presentación. Retiramos por aquí el reloj. Vemos que por dentro encontramos lo que son la base de carga para cargar nuestro Watch. Y en este caso tenemos aquí el cable tipo C para obviamente alimentar justamente a la base de carga. Por aquí tenemos los manuales de usuario. Y bien, realmente es lo único que encontramos dentro de la caja. Así que bueno, esto fue realmente lo que tenemos. Tenemos aquí el cable, manuales de usuario y base de carga. Pero lo que realmente nos interesa es ver este reloj y mis primeras impresiones. Como ven lo retiramos de aquí de su empaque y listo, ya lo tenemos en la mano. Bueno, debo decir que es una sensación diferente a la que tuve con este reloj. Ya que esta versión obviamente es como un poquito más clásica. Pero en este caso tenemos una versión totalmente sport. De hecho los biseles son completamente diferentes. En este caso vamos a tratar de encenderlo. Debo decir que se siente incluso hasta más rígido que estos botones. Creo que justamente está diseñado para recibir en este caso alguna caída. Si vas corriendo, totalmente para el deporte. Cosa que igual podría realizar este reloj. Sin embargo, esto va más segmentado para ese target, ¿no? Así que por ahí lo estamos encendiendo, como ven Huawei. Muy bien, ya hasta me quité la chamarra para estar un poquito más cómodo. En este caso ya configuré el reloj con la aplicación. Y sinceramente sí encontramos otras carátulas. La verdad es que algunas muy divertidas. Y sí me llevé esa gran sorpresa, ¿no? Como primeras impresiones les puedo decir que en cuestión de diseño me ha gustado mucho. Creo que sí se siente una gran diferencia a pesar de tener esta versión. Creo que lo usaría idealmente para el deporte. Pero ya en su respectiva review les daré datos un poquito más técnicos. Y una experiencia más avanzada. Pero como primeras impresiones les puedo decir que sí, me encantó el reloj. Muy bien, ahora vamos a seguir con un siguiente producto. En este caso con las speakers. Nos vamos a ir rapidísimo. Por acá vamos a quitar el sello que tiene. Por ahí, por ahí, por ahí. No se rompe, no se rompe. Y bien, primero que nada encontramos las dos bocinas por aquí. En este caso empapeladas, protegidas, para que no pase absolutamente nada. Retiramos y encontramos nuestra primera bocina. Bien, le quitamos el papel y tenemos este color turquesa que sinceramente me gusta mucho. Es una bocina pequeñita, pero que yo creo que puede proporcionarnos un buen sonido. La verdad es que es una bocina muy curiosa. Únicamente encontramos por aquí un botón. Por la parte de abajo obviamente tenemos el parlante. En la parte de atrás tenemos, en este caso, el conector para cargar las bocinas. Ya que obviamente se necesitan cargar. Pero, pues bueno, no encontramos una, sino que encontramos dos. Pero lo interesante de esto es que podremos sincronizarlas. Para, en este caso, ampliar el sonido. En unos días estaré probándolas y por ahí le estaré dando un revisado por Instagram. Así que si quieren ir directo a mi Instagram para conocer estas bocinas, lo pueden hacer. Estoy como Alexander-20 Vargas. Pero como primeras impresiones se sienten unas bocinas muy rígidas. Se sienten de muy buena calidad. Pero lo que nos interesa, obviamente, es el sonido que nos proporciona. Así que en unos días por ahí estoy subiendo contenido de estas dos pequeñitas. Y dentro de la caja, obviamente, encontramos lo que es el conector y manuales de usuario. Como ven, aquí está, manuales de usuario. Y por acá, si no me equivoco, está el conector. Viene un poquito pegado, pero... Listo. Aquí está el conector de ambas bocinas. No los voy a sacar para no tener aquí un relajo. Que de por sí ya aquí hay un reguero de cajas. Pero por aquí encontramos lo que es el conector para cargar estas dos pequeñitas. Listo. Seguimos con el P40 Lite. Que en este caso vamos a retirar los respectivos sellos. Uno por acá. Otro por acá. Abrimos la caja. Y vean que tenemos aquí. El P40 Lite en su respectiva bolsita. Pero... Quiero que vean esto y que sea unas primeras impresiones. Que lo compartamos este momento. Vean el detalle y color que tiene este teléfono. Creo que es un diseño muy parecido a lo que ya estamos acostumbrados. Sin embargo, este tono especialmente a mí me gusta mucho. Y mantiene ese contacto directo con la luz que genera diferentes colores. Como espejo. La verdad es que me gustó muchísimo este diseño. Y listo. Ya tenemos por acá esta configuración de unas cámaras en un rectángulo. Que yo creo que se ve muy muy bien. Vamos a encender el equipo. Y en lo que enciende vamos a dejarlo por un lado. Y vamos a ver que más encontramos dentro de su caja. Bien, como no puede ser de otra manera. Tenemos aquí una funda transparente para proteger nuestro equipo. Como ven ahí está encendiendo. Tenemos aquí una llave para acceder obviamente a la tarjeta SIM. Y expandir también la memoria a través de una SD. Encontramos por aquí el cuadrito de carga. Que obviamente es carga rápida. Tenemos por acá también lo que es el cable tipo C. Y listo. Creo que al parecer no encontramos. Ah, encontramos audífonos. Yo estaba ya pensando que no los teníamos. Pero sí, tenemos aquí los audífonos. Y me estoy dando cuenta de que estos audífonos son de entrada 3.5. Por lo cual quiero pensar que sí. Efectivamente encontramos jack de 3.5 en este teléfono. Ya que a muchos usuarios no les llega a gustar que todo sea a través de la entrada tipo C. Pero en este caso Huawei ha decidido contar con entrada 3.5 para audífonos. Y bien, listo. Ya lo acabamos de configurar. Y bueno, les voy a platicar un poco de este teléfono. Tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas con un agujero en la pantalla. En este caso tenemos una configuración de 6 GB de memoria RAM. Y 128 GB de memoria interna. Junto con un procesador Kirin 810. Tenemos una configuración de 4 cámaras. En este caso tenemos 48, 8, 2 y 2 megapíxeles. Las cuales van a tener diferentes modos que ya estaremos probando en la review. Tenemos una cámara frontal de 16 megapíxeles. Y bueno, a decir verdad, no se ve nada mal. Las cámaras se ven bien. Debo decir que tienen muy buena entrada de luz. Se ven bien. Pero como les comento, ya en la review las probaremos en diferentes condiciones. Y realmente les puedo decir que es un teléfono muy llamativo. Muy bonito. Con características creo que justas y precisas para lo que está buscando este Target. Que es un gama media. Que estaba buscando tener algunos juegos. Unas cuantas aplicaciones. Con un rendimiento correcto. Muy bien. Vámonos ahora con la computadora de Amazel. Primero le voy a quitar todos los plásticos que trae. Por ahí con cuidado. Vamos a destruir este plástico. Vamos a cortarlo bien. No saben la emoción que es abrir productos. Es de las cosas que más me gusta de esto de YouTube. Muy bien. Listo. Vamos a dejar el plástico por un lado. Muy bien. Tenemos por aquí ya la caja en una presentación muy sencilla. Tenemos por acá algunas características de la computadora. Tenemos un procesador Core i5. En este caso tenemos una memoria interna de 512 GB. 8 GB de memoria RAM. Así que ya en la review también de esta respectiva computadora. Le estaré contando más. Vamos a retirar los sellos. Listo. Obviamente con cuidado. Muy bien. Sí, realmente es bastante interesante la comparativa de abrir una computadora. Abrir un equipo o un teléfono. Es diferente. Totalmente. Tenemos por aquí muchas protecciones. Viene muy protegida. Como ven. Viene protegida con todo esto. Vamos a retirar primero este plastiquito. Este de acá. Este de acá. Listo. Vamos a dejar esto por un lado. Y bien. Tenemos por aquí la computadora. Vamos a abrirla. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Pero antes de lo mejor que hay en este mundo. Abrir productos. Y. Listo. Por aquí tenemos la Matebook. De 13 pulgadas. Se siente muy compacta. A decir verdad. Como primeras impresiones. Puedo decir que se siente muy compacta. Muy finita. Como ven. Ahí tenemos otro plástico. Que protege a la computadora. Pero. Wow. De verdad. Wow. Como ven. La quitamos. La retiramos. Y vean. De verdad. Está muy ligerita. O sea. Por ahí. Si la cámara lo está enfocando. Se ve bastante ligera. Y con un diseño. Muy minimalista. Cuidado. Muy. Muy bonita. Esta computadora. Ya quiero probarla. Y hacerle su respectivo. Review. Como ven. Por acá tenemos. La etiqueta de Huawei Share. También tenemos. La etiqueta de Core i5. Pero. La verdad es que. Wow. De hecho. Hace unos días. También probamos. La de 14 pulgadas. Pero. Para serles. Muy honesto. Me ha gustado más. El formato. De esta pantalla. Y del teclado. Pero bueno. Vamos a dejarla por un lado. Para ver. Qué más encontramos. Dentro de la cajita. Tenemos. Por supuesto. El conector de carga. También. Con carga rápida. Evidentemente. Tenemos por aquí. Un adaptador. Para conectarlo. A un HDMI. Ya que en este caso. También cambian los puertos. Que tiene. Esta computadora. Y tenemos. Por supuesto. Aquí. El cable de datos. Que es tipo C. Para cargar nuestra computadora. Y listo. Como ven. Es lo único que tenemos. Dentro de la caja. Muy sencillo. Bastante sencillo. Así me gusta. Pero bien. La verdad. Es que es una computadora. Como. Ya les comenté. Muy ligera. Bastante portátil. Como ven mi mano. Y. Pues nada. Las tenemos probando. Ya. Con más. Calma. Ya en su respectiva review. Pero. Si. Ya están viendo este video. Y quieren comprarla. Creo que es una muy buena opción. Y sobre todo. Compacta. Es lo que les puedo decir. Puedo describir esta computadora. Compacta. Aparentemente. Veloz. Y. Bonita. Es lo que puedo decir. De esta computadora. Como primeras impresiones. Muy bien. Listo. Esto fue realmente. Lo que nos mandó Huawei. Para estar aquí activo. En las redes sociales. Y pasar la cuarentena. Así que. Pues nada. Muchísimas gracias. Gracias por ver este unboxing. Sinceramente. Son productos. Que me encantaron. Especialmente. Les debo. Admitir. Que esta. Matebook D. De 13 pulgadas. Me encantó. Creo que es uno de los mejores diseños. Que encontramos actualmente. En las portátiles. Obviamente. No puede hacer de otra manera. El P40 Lite. Es un. Equipo muy bueno. Como ya lo comenté. Este Watch GT2e. Ya tengo muchas ganas. De ponerlo a prueba. En diferentes situaciones. Y obviamente. Haciendo ejercicio. Por supuesto. Por supuesto. Que estas speakers. Nos van a funcionar muy bien. Para aquí en el estudio. Así que. Pues nada. Muchísimas gracias. Por ver este unboxing. Recuerden que. Pueden dejarme aquí abajo. En los comentarios. Cualquier duda que tengan. Si quieren que. Hablemos. De un tema específico. De cualquiera de estos productos. Lo podemos hacer. Así que. Pues nada. Estar al pendiente. En los comentarios. Por supuesto. Activar la campanita. Suscribirte al canal. Sin más por el momento. Hasta luego. Bye.